Un activo de jóvenes del sector agropecuario tuvo lugar en la VPC La Mantonia, en el municipio Contramaestre, como parte del trabajo priorizado de la Unión de Jóvenes Comunistas con el sector productivo. Para ello se pasó revista el cumplimiento de las estrategias de ingreso a la organización y se evaluó la calidad del proceso de crecimiento. Durante el encuentro se conoció que la entrega de tierras ha tenido un gran impacto, generando nuevas fuentes de empleo para los jóvenes desvinculados, incluyendo las amas de casa. En el Activo Municipal de Jóvenes Agropecuarios se debatió también sobre las aún insuficientes opciones recreativas. Se habló de la necesidad de lograr mayor vínculo con representantes de otras ramas del sector y de lo imprescindible de mejorar el acceso a implementos y habituallamientos necesarios para la tarea productiva en el campo. A la cita acudieron jóvenes de la empresa agropecuaria de Laguna Blanca y de la procesadora de café Rolando Ayud, aunque el propósito es sumar a todas las estructuras agrícolas de Contramaestre, allí donde los jóvenes tienen la vital responsabilidad de producir alimentos para el pueblo y desarrollar la economía local. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.